Muy buenas tardes a todos mis queridos hermanos en esta hora preciosa de la tarde Es un gran privilegio poderlos saludar a todos Sabiendo de que es una gran bendición estar en este lugar de México, Puebla Verdad si que para mi es un gran privilegio poderlos saludar nuevamente a todos mis hermanos Ya que el propósito de este video es para informarles a todos mis hermanos De que el próximo, este sábado y el domingo estaremos en el municipio de Naranjales Esto es en Córdoba, Veracruz Así que para todos mis hermanos que nos han estado llamando de Córdoba, Veracruz O de Veracruz pues se les informa que ya el día sábado y domingo Estaremos predicando en este municipio de Naranjales, Veracruz Así de que desde ya les hacemos la cordial invitación a todos los hermanos que anhelan estar en estas actividades Ya que será de mucha bendición La iglesia pues, la iglesia ahorita les paso el nombre El lugar donde será la actividad es, la iglesia se llama Iglesia Peniel De este municipio de Naranjales, Veracruz El pastor es el pastor Enrique Bonilla Así de que les voy a dar el número de teléfono a los hermanos para mayor información De donde estaremos predicando el día sábado y domingo Así que el número de teléfono para mayor información es el 27 O es el 2717-514426 Para mayor información de estas actividades Vuelvo, repito Es 271-7514-426 Ese es el número de teléfono del pastor Donde estaremos predicando el día sábado, el día domingo Las actividades empezarán a las 4 de la tarde día sábado Y 4 de la tarde día domingo Así que, y quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerle a todos mis hermanos mexicanos Por el trato, por el cariño Gracias por ese trato que me han dado Nunca pensé que me iban a recibir tan amablemente Nunca pensé que en México había tanta gente que me amaba Y no solamente que me amaban a mí, sino que también aman la palabra de Dios De veras estoy, estoy maravillado De que haya tanta gente que nos ama Gente que nos aprecia A todos mis hermanos en Estados Unidos Que voluntariamente nos han ayudado económicamente De veras me siento feliz Agradecido con este hermoso país Y así de que el día sábado y domingo estaremos en Veracruz Perdónenme mis hermanos Son cantidades de mensajes que tengo en el teléfono No puedo responder a todos Y a mi cabeza me duele estar respondiendo tantas llamadas Pero de veras estoy feliz de estar en este país de México Por el momento estamos aquí en el estado de Puebla Así que el día domingo, sábado y domingo, si Dios lo permite Estaremos en Veracruz Hay muchas personas que me están llamando Que me quieren tener en sus congregaciones Pues haremos lo posible de llegar a varias congregaciones Saludo a todos mis hermanos de Guanajuato Guerrero, el Estado de México Chihuahua, Estados Unidos Y de todos los países donde nos han estado llamando Y los Estados de México Verdad, así que bendiciones a todos mis hermanos Y los amo en el amor de Jesús Gracias por sus apoyos Incondicional, moral, espiritual, económicamente De veras estoy maravillado Estoy feliz De tan gran aprecio me han dado en este país de México Verdad, así que Creo que trataremos la manera de hacer un espacio Para venir a predicar a México Porque son cantidades de personas, pastores Que quieren que estemos con ellos Compartiendo la palabra Pero pues así será primero Dios Y bendiga a todos mis hermanos en Guatemala El Salvador Honduras, Nicaragua, Costa Rica Panamá, Argentina Chile, Brasil, Perú Y de todos los lugares donde siempre los hermanos Están al pendiente Los bendigo en el nombre de Jesús Gracias mis hermanos por amar la palabra Yo creo que todo aquel que me ama Es porque también ama la palabra Y de veras me siento feliz En saber que hay muchos y muchos hermanos Que aman la palabra Mientras en Guatemala Ahorita hay un montón de endemoniados Que se están revolcando ¿Verdad? Ojalá y vea este video Este muchacho Wilson Kamei Te amo en el amor de Cristo Wilson Kamei Pero vas para el infierno Si no te arrepientes muchacho Vas para el infierno Deciste que vas para el infierno Hasta que no te conviertas A Cristo Jesús A todos aquellos que se han corrompido En el Evangelio Pues ya voy nuevamente a Guatemala Y si no se enderezan Pues allá pronto me tendrán nuevamente En Guatemala Con el martillo en la cabeza Así de que es un gran privilegio Bendigo a todos aquellos pastores Que aman la palabra de Dios Yo creo que son muchos Los pastores que aman la palabra Todo aquel pastor que me llama Para que predique en las congregaciones Donde Dios los tiene Porque aman la palabra A todos mis hermanos En el nombre de Jesús Pastores, ministros, evangelistas, solistas A todos mis hermanos Así de que ha sido un gran privilegio Saludarlos en el nombre de Jesús Así que preparados Los hermanos en Veracruz Allá nos vemos Si Dios lo permite El día sábado y domingo Ya estaremos en Veracruz Parte de Córdoba Es un municipio de Naranjales Así que ahí estaremos Primeramente Dios El día sábado y domingo Compartiendo el mensaje Con cada uno de ustedes Así que muchas gracias Por sus apoyos incondicionales Morales, espirituales Que Dios los guarde Dios los bendiga Se despide de ustedes Un gran amigo Y hermano en Cristo Jesús Carlos Rivas Así que bendiciones A todos mis hermanos Hermano Uriel Hermano Cristian Hermana Gaby Hermano Juan Cristina Noriega Y todos mis hermanos Bendiciones A todos mis amados hermanos Al canal Rey de Reyes Que siempre está al pendiente Para publicar estas predicaciones Los bendigo en el nombre de Jesús No me enojo No me molesto Que hagan las publicaciones Todo es para la gloria de Dios Verdad Si lo hacen por dinero O no por dinero Pues es problema de ellos Pero yo creo que Todo lo hacemos Para engrandecer el reino de Dios Así que bendiciones A los hermanos De canal de Rey de Reyes Que siempre son los que se encargan De hacer estas publicaciones Y a todos mis hermanos Que siempre Están al pendiente Así que bendiciones A todos mis hermanos Los bendigo En el nombre de nuestro Dios Todopoderoso Gracias Y así que Venimos con todo a México Venimos con todo No importando Si son narcotraficantes Sicarios Lo que sea Pues es la gente La que Dios quiere Esa es la gente La que Dios quiere Muchas veces me han dicho Pastor no le da miedo Ir a esos lugares peligrosos ¿Por qué miedo? ¿Miedo a qué? ¿A la muerte? Si me matan Pues me hacen favor De encaminarme al cielo Así que No tenemos miedo a la muerte Verdad Muchas veces en Guatemala Hemos ido a lugares Donde hay narcotraficantes Pastores Que están corrompidos Ahí Dios nos ha llevado Pastores me han dicho A mí me lo han dicho Algunos pastores Pastor no le da miedo Hablar de esa manera ¿Y miedo por qué? ¿Miedo a qué? Pues yo creo que Si en el mundo Tal vez no conocimos miedo ¿Por qué conocer miedo En el Evangelio? Al contrario En el Evangelio Es donde más valor Tenemos que tener Sabiendo De que nuestra recompensa Es grande En el Reino de los Cielos Así de que ¿Qué le diré? Estoy Estoy Emocionado De estar en este país Nunca pensé Volver a regresar A México Después de años Después de años De vivir en Estados Unidos Años de vivir Con mi esposa En Guatemala Nunca creí O pensé Volver a regresar A este Hermoso país ¿Verdad? Así que Bendiciones a todos Mis hermanos Dios me los bendiga Dios me los guarde Y les deseo éxitos En el nombre de Jesús Y hermano Usted que no ha enderezado Su vida Es tiempo que enderece Su vida Mi hermano Porque Cristo está pronto La muerte La muerte te puede sorprender Y lastimosamente Trías al infierno Gracias a todos Mis hermanos Ahora si les pido También un favor A todos Aménme Pero nunca me vayan A amar más Que a Dios Porque entonces Usted sería un idólatra No, no, no Aménme Pero ame sobre todas Las cosas A papá Dios Porque a veces Me han dicho Hermano A usted ya lo están Idolatrando No creo que me estén Idolatrando Porque creo que Lo que he hallado Delante de los ojos De Dios Es primeramente Gracias Y como dice Proverbios ¿Verdad? Haremos gracia Primeramente Ante los ojos De Dios Y después Ante los ojos De los hombres Y creo que Si la gente Me ama Y me aprecia Es porque también Aman a Dios Pero nunca Me amen más Que a Dios Porque entonces Si serían Idólatras No, no Amen a Dios Sobre todas las cosas Y si aman a Dios Pues también Me van a amar a mí Hermanos Muchas gracias De veras Estoy tan emocionado Tanta gente Que me ama Me aprecia Gente que a cada momento Me llama Y me dicen Pastor Queremos conocerlo Queremos saludarlo Queremos tomarnos Un cafecito Con usted Bendiciones hermanos Mira ahorita Hay 570 personas Conectadas En este canal Que bendición De personas Así que Los bendigo En el nombre De Jesús Y estamos preparados Para compartir La palabra Les comparto esto Exactamente el día De ayer Dios me regalaba Un mensaje Estando aquí Donde estoy En este momento En este cuarto Y descansando Pues el Señor Me regalaba un tema Y se los comparto Con ustedes Son dos Esencias Las que muchas veces No deberían De faltar En las congregaciones Lastimosamente Esas dos esencias Están faltando Exactamente En estos momentos En muchas iglesias La primera esencia Es la palabra De Dios Se da cuenta Que en el primer libro De Samuel Capítulo 3 Dice que Ya Elí estaba Muy viejo Y la palabra De Dios Había escaseado Pero fue ahí Donde Dios Levantó Este muchachito Samuel Para predicar La palabra Una iglesia Donde no hay Palabra verdadera Es una iglesia Como dice Proverbios Una iglesia Que va al barranco Así de que Esa esencia Número uno No debe de faltar Que es la palabra De Dios No importa Yo sé que la palabra La palabra Golpea La palabra Ofende Cuando estás en el pecado La palabra Te lastima La palabra Te choca La palabra Que se yo Te despedaza Pero es la palabra De Dios Y eso Es lo que nunca Debe de faltar En una congregación La verdadera palabra Hermanos Yo los animo En el nombre De Jesús Ustedes Que se les da El tiempo Para dirigir Un culto Hermanos Por favor Ya no estamos En los tiempos Como antes Estamos en tiempos Difíciles A veces Me da tristeza Y no es pecado No quiero que usted Me vaya a malentender Lo que le voy a decir Pero de ese cuenta Siempre que a un hermano Se le deje el tiempo Para leer un versículo De la Biblia Lo único que leen Es Salmo 100 Salmo 103 Salmo 133 No estoy diciendo Que es pecado Pero por qué mejor No aprovechar ahí Esos dos minutos Para que tú leas Primera de Corintios 6 9 Y le des a entender A toda la gente Los que van para el cielo Los que van para el infierno Por qué no tomas ahí Ese versículo De Apocalipsis 21 8 Para que de repente Ya hay un fornicario Un adúltero Y escuche ese versículo Y se convierta Y se arrepienta De sus pecados Hermanos Es tiempo de aprovechar Estos minutos Para predicar La palabra de Dios La esencia Número uno Que no debe de faltar En las iglesias Es la palabra de Dios La palabra ¿Sabes por qué? Porque dice Juan 17 17 Que la palabra Es la que nos santifica Porque mucha gente No vive en santidad Porque lo que no tienen Es palabra de Dios Y si les predican Solamente les predican Mensajitos De usted sabe Verde hermano Tu bendición Está a punto de llegar Y que arrebata tu bendición Que no dejes ir tu bendición Y que la bendición aquí No hermano No 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 Tú que conoces la Biblia Tú que lees la Biblia Sabes perfectamente Que la bendición No la tienes que buscar La bendición te va a alcanzar Cuando tú seas obediente a Dios Hay cosas en esta tierra Que no necesitamos buscarla Una de ellas Es la bendición 28.1 de Deuteronomio Dice que si tú y yo Somos obedientes La bendición nos alcanzará También dice la Biblia Ya en Salmo 123.7 6 Ciertamente el bien Y la misericordia Nos seguirán Todos los días De nuestra vida Escucha bien El bien y la misericordia Es algo que tampoco Debo de buscarlo Sino que es algo Que me va a seguir Cuando yo aprenda A hacer el bien También dice Marco 16.16 17 Y estas señales Seguirán a los que creen En mi nombre Son otras cosas Que yo no debo de buscar Las señales de Dios No debo de buscarlas Son ellas Las que me van a buscar Cuando yo aprenda A recibir esa palabra La palabra Dice Juan Es la que santifica Por eso es que mucha gente No vive en santidad Porque lo que menos hay En esa iglesia Es palabra de Dios Palabra que los confronte Palabra Que les haga entender Sus errores ¿Qué más hace la palabra En el corazón del hombre Y de la mujer? Dice Juan Capítulo 15 Versículo 3 Ya vosotros Estáis limpios Por la palabra ¿Qué hace la palabra En mi vida? La palabra limpia La palabra santifica Ese es el propósito De la palabra de Dios Pero hay una esencia Más importante Que no debería De faltar En las congregaciones ¿Y sabes cuál es Esa esencia mi hermano? Ahora yo te hago Una pregunta ¿Sabes cuál es Esa esencia? Es el Espíritu de Dios Yo te hago Una pregunta Y te la voy a poner Un poco difícil ¿Tú crees Que tienes El Espíritu de Dios? ¿Tú crees Que tienes El Espíritu de Dios? ¿Me puedes dar Por lo menos Una razón De por qué Tú digas Que si tienes El Espíritu de Dios? ¿Sabes por qué Te hago esta pregunta? Porque en la Biblia Encuentro Encuentro En el libro De los Hechos Capítulo 19 Versículo 1 En adelante Estos muchachos Dice la Biblia Eran discípulos De Dios Eran discípulos De Jesús Ellos andaban Predicando el Evangelio Pero tenían un problema Que no tenían El Espíritu de Dios Imagínate hermano Ponte a pensar esto Eran discípulos De Jesús Predicaban la palabra Pero no tenían El Espíritu de Dios Quiere decir Que en estos últimos tiempos Habrán cantidades De personas En los altares En las congregaciones Hombres y mujeres En los altares Que a lo mejor Cantan alabanza Predican la palabra A lo mejor Hasta lengua hablan Pero la pregunta es ¿Tendrás el Espíritu de Dios? ¿Tendrás el Espíritu de Dios? Esa es una pregunta Muy importante Porque si estos muchachos Andaban predicando Y no tenían El Espíritu de Dios Entonces quiere decir Que En estos tiempos No podría faltar Mucha gente Que también está Predicando la palabra Que está cantando En un altar Que está tocando Una guitarra Tocando un instrumento De música Pero no tiene El Espíritu de Dios ¿Cómo puedes saber Si tú lo tienes? ¿Cómo puedo saber Si yo lo tengo? ¿Sabes cómo lo puedo saber? Porque dijo Jesús Y cuando venga El Consolador Que es el Espíritu de Dios Él Los guiará A toda verdad Y a toda justicia ¿Cómo puedo saber Entonces si tengo El Espíritu de Dios? Porque es Él Quien me guía A toda verdad A la hora que llega El servicio El culto La carne te dice Vete pa'l rillo Vete a trabajar Vete a buscar leña Ve hace esto Ve hace el otro Pero en ese momento Es donde el Espíritu de Dios Te dice no Llegó la hora del servicio Vete al servicio Vete a la oración Vete al ayuno Si tú estás siendo dirigido Por el Espíritu Santo Tú lo tienes Tú lo tienes Mi hermano Pero si a la hora Del servicio Tú agarras camino Para otro lado Llega el día del ayuno Y tampoco vas al ayuno Agarras camino Para otro lado Entonces Preocúpate Porque a lo mejor No tienes quien te guíe Que en este caso Es el Espíritu de Dios Mis hermanos Es un gran privilegio Estar Transmitiendo Esta Plática Con ustedes Así que Bendiciones a todos Mis hermanos Hemos llegado A los mil A las mil personas En este momento Que nos están viendo Mil ciento dos personas Que bendición hermano Que bendición este canal Dios bendiga A todos mis hermanos En Estados Unidos Verdad Que nos han ayudado Espiritualmente Económicamente Y siempre han estado Orando por nosotros Hermanos Yo también necesito De sus oraciones Yo no soy De palo Yo no soy de piedra Aquí no ves Que diga Superman O que diga Te apoyo